Los chicos comienzan a participar el día lunes 11, la sede va a ser en Ferri Beltrán. Vamos a tener grupos que van a participar en Humboldt y otros en Futsal. Es 11 y 18, son las dos primeras fechas, después seguirá el programa de acuerdo al cronograma que mandó el Ministerio. Con respecto a la cantidad de chicos que van a estar participando, preguntarte justamente qué número y además respecto a qué divisiones pertenecen dichos alumnos. Sí, hay distintas categorías. En total son alrededor de 100 alumnos los que participan. Un gran porcentaje, estamos en el casi 40% del alumnado de la escuela. Contentos porque la verdad que eso le da identidad a la escuela, a los chicos lo hace tener un sentido de pertenencia diferente y lo notamos desde los últimos años que los chicos participaron, que vemos este sentido va acrecentándose año tras año. Con respecto a la preparación, es por parte justamente de los profesores, cómo se lleva adelante, ¿hay una preparación especial para dicho evento? Sí, los chicos vienen trabajando en Humboldt y en Futsal desde años anteriores. Incluso a partir de la participación en estos eventos, el profesor está dando en forma particular Humboldt también en el club, así que se generó un espacio de un deporte que a veces no es tan atractivo para el común de los chicos y sin embargo los chicos están logrando un buen nivel. Y con respecto al Futsal, ¿es el mismo profesor que el de Humboldt? Es el mismo profesor. ¿De quién estamos hablando? De Daniel Arijón, que tiene una participación muy importante en la actividad del club, incluso fue uno de los gestores del ingreso a la Liga San Lorenzina del club de Ibarrucea junto con un grupo de trabajo.